La exitosa cantante Shakira está dando nuevamente de qué hablar, pues a pesar de que se rumoraba que ella y el futbolista Piqué estaban pasando por una crisis de pareja, tal parece que la tensión se debe a que, posiblemente, la colombiana esté esperando una nueva criatura. Los rumores que ya venían desde hace varias semanas, se hicieron más fuertes luego de que el astróloga Moni Vidente asegurara durante la transmisión de un programa de radio que Shakira tendrá un bebé por tercera vez tengo una primicia para que dé la vuelta al mundo. Shakira está embarazada, va a ser niña y tiene como tres semanas o un mes de embarazo. Aunque algunos se oponen a tal idea por el hecho de que Shakira tiene ya 41 años, muchos fans afirman que es tanta su vitalidad y buena condición de salud que no le sorprendería. Shakira terminó hace poco su gira mundial El Dorado, y aunque no ha afirmado ni negado la información de su posible embarazo, la predicción de Moni Vidente dejó helados a muchos pues ha acertado en varias de sus predicciones. Además, las palabras de Moni sobre Shakira despertaron las sospechas entre sus fans quienes señalaron que coincidió la noticia de Moni con el hecho de que la cantante regresara a su hogar. Solamente quedará esperar y ver si los astros le hicieron una mala jugada a la cubana o si en realidad, llegará a una pequeña a la querida familia de Shakira. Cae recordar que la astróloga acertó con su predicción de la muerte de Juan Gabriel y recientemente, también aseguró que Maluma saldrá del closet. Con información de TV Notas y soy Carmina anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.